Ya sabe que la información que aquí se transmite, usted la puede compartir a través de sus redes sociales, solamente tiene que entrar a la página de Telever, que nos encuentra en Facebook, o también a la página de www.televisaveracruz.tv para que usted pueda compartir la información, las notas de su interés en su muro. Y a siete días de repartir apoyos a las familias de ocho municipios que resultaron afectados por el paso del Frente Frío número 6, ya casi está por concluir la entrega. A más de siete días de la entrega de apoyos a ocho municipios que resultaron afectados por el paso del Frente Frío número 6, el Coordinador Regional de Protección Civil en el Sur, Luis Castro Mendizábal, destacó que ya están en la parte final de la entrega. Ya hemos estado entregando, de hecho son ocho municipios de la zona sur que se han estado apoyando, desde Coatzacoalcos y Las Chuapas y en Guayapan de Ocampo, donde se establecieron los centros de distribución. Y bueno, con el apoyo también de grupos voluntarios, de las instituciones que se han sumado y cada quien aportando su granito de arena a la entrega y para que estos recursos lleguen a las familias afectadas. Luego de incluir a Coatzacoalcos y Molocana en la declaratoria de emergencia, por parte de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, estos últimos municipios ya comenzaron a recibir colchonetas, kits de limpieza, láminas, despensas, entre otros. Ya estamos casi concluyendo, de hecho la atención fue casi inmediata, al día siguiente de la declaratoria los recursos empezaron a fluir y se empezaron a entregar a los municipios y ya estamos ya en la última etapa de entrega de estos apoyos. Ahora, ahorita afortunadamente el nivel de los ríos ha descendido, yo creo que la parte de la zona de Minatitlán, que era la que nos tenía preocupados, por ahí ya de acuerdo a los registros que se llevan en los niveles de los ríos, va descendiendo gradualmente. Mientras tanto, aún falta por realizar un censo final de las afectaciones en los municipios en cuestión de los caminos y puentes dañados y esperar a que se vuelvan a rehabilitar. Con las imágenes de Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.